Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un excelente martes para todos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y seguidamente los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento aquí, en el departamento de Arauca. Guerrilla asesinó a infante de marina en pleno centro de la capital araucana. Varias viviendas resultaron afectadas por el intercambio de disparos. Intercambio de disparos. Guerrilla estaría utilizando vehículo para cometer plan pistola contra la fuerza pública en el departamento de Arauca. Población civil quedó en medio del hostigamiento. Administración municipal de Arauca convocará a un consejo de seguridad extraordinario para que la fuerza pública explique qué está pasando con la seguridad. También se analizan videos de cámara de seguridad. Gobernador de Arauca rechaza ataques de la guerrilla con armas no convencionales en el departamento de Arauca y a la vez le exige a la guerrilla sacar del conflicto armado a la población civil. Munición que utilizó la guerrilla contra los hostigamientos de los CAIS en Arauca son de Venezuela. También analizan los videos de cámaras de seguridad para identificar a los milicianos. Idear lanza campaña con el idear cumples y ganas para los deudores morosos con el instituto. También se actualizará la base de datos de los morosos. Ejército Nacional destruyó artefactos explosivos en el departamento de Arauca. Los explosivos estaban acondicionados para detonarlos por medio de telemando. Una patrulla de la Infantería de Marina fue atacada a disparos en el barrio Guarataros del municipio de Arauca. Un infante de Marina resultó herido y horas más tarde falleció en el Hospital San Vicente de Arauca. Guerrilla en el municipio de Arauca atentó contra una patrulla de la Infantería Marina cuando realizaba controles de rutina en la capital araucana. Los hechos se registraron en el barrio Los Guarataros, cuando al parecer dos hombres armados que se movilizaban en un vehículo en la calle 17 entre carrera 30 y 31 bajaron el vidrio y le dispararon en varias ocasiones al último infante de la patrulla y lo dejaron herido. Así narró uno de los infantes de Marina cómo sucedió el ataque. La comunidad al ver que el militar quedó herido en el piso, de inmediato procedieron a auxiliarlo para estabilizarlo y poderlo trasladar al Hospital San Vicente de Arauca. Una de las personas que vive cerca del lugar le relató a Noticias La Lupa Araucana cómo sucedió el ataque. Me dijo una señora con una moto, una niña, otros tendidos y eso y ya los marinos por aquí corriendo y eso, pero yo no oí más disparos, únicamente las rafagas, para, 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 para y listo. Yo soy viejo precavido y eso yo en vez de coger para la calle y al chismo hacía, yo cogí y fue para adentro. Yo no voy a buscar una bala perdida, mire dónde pegaron, mire dónde pegaron las balas allá del antico de eso. Le voy a asomar mi cabeza para que me den a mí, no señor, ya lo que usted ve, eso fue. ¿Al momento que usted salió? Yo no vi el carro ni mucho menos, porque cuando salieron los tiros y eso yo me asomé, ve por aquí, y ahí vermo yo. Y ya lo que dijo una señora sobre ese poste con una niña, otros tendidos allá y allá el señor que estaba ahí tendido. Y ya unos soldados que se veían y ahí. Lo que se demoraron fue mucho en auxiliar a ese ministro, se demoraron unos 20 minutos para que un carro particular le prestara el auxilio a llevar él. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Y como siempre, la policía llega temprano, llegó por ahí a los 20 o 30 minutos, así hasta ahora. Esto fue a las 6 y 15 más o menos. ¿Qué opinas sobre el tema de la seguridad aquí en Arauca? ¿Cómo? ¿Qué opinas sobre la seguridad? Durante el tiroteo, varias viviendas resultaron afectadas por el impacto de los proyectiles de las armas de fuego. En dos viviendas, los disparos alcanzaron a ingresar a las salas de sus casas. Minutos más tarde, llegó la Policía Nacional a cordonar el área para iniciar las respectivas investigaciones y esclarecer los hechos. Las autoridades del departamento de Arauca les preocupa que la guerrilla esté utilizando vehículos para cometer el plan pistola contra los miembros de la Fuerza Pública. También lamentaron la muerte del infante de Marina en la capital araucana. En las últimas horas, el infante de Marina que resultó herido en el ataque en el municipio de Arauca, falleció en el hospital San Vicente de Arauca. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que denuncien a los subversivos. Tenemos que decirle a la comunidad que, infortunadamente, Arauca hoy nuevamente amanece con titulares en todos los medios y en las redes sociales, porque es protagonista nuevamente de la violencia en Colombia. Hoy un atentado de sicarios que se movilizaban en un vehículo, en un carro, que dispararon contra una patrulla de la infantería de Marina que realiza operaciones de control y registro y de vigilancia en el barrio Guarataros. A eso de las seis y cuarto de la mañana, dejó como resultado un infante de Marina herido, el cual fue llevado al hospital San Vicente de Arauca y falleció hace un rato, pues es el reporte que nos dan las autoridades, que el muchacho, un joven, un muchacho muy joven, soldado regular, un infante de Marina regular, que paga sus servicios, oriundo del Tolima, de Ibagué, fue aquel que falleció en horas de la mañana. El secretario de Gobierno Departamental de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, dijo que le preocupan los atentados que se están presentando en plena luz del día en la capital araucana. La verdad es que nos preocupa esta situación, estos atentados contra la fuerza pública, nos preocupa también que estos atentados se estén llevando a cabo en plena luz del día, en zona céntrica de la ciudad, en un barrio, en un sector residencial, en horas de la mañana donde los padres de familia se están desplazando hacia los colegios con sus hijos, donde ahí empieza el movimiento de la comunidad hacia el trabajo, hacia los sectores donde desarrollan diferentes actividades, pero que los terroristas o los que desarrollan este tipo de atentados no tienen nada que ver con el hecho de ir a vulnerar también la población civil. Tenemos información de que a varias casas del sector las impactaron en sus puertas, incluso hubo proyectiles que alcanzaron a ingresar a las casas de habitación con los riesgos que estos... El funcionario le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que deje por fuera a la población civil del conflicto. La verdad es que estamos llamando a la cordura, a estos grupos al margen de la ley, para que entiendan que a la población civil hay que sacarla del conflicto, que este tipo de cosas no nos llevan a ninguna solución de la situación social que se vive en el departamento. Que entendamos que es a través del diálogo. La verdad es que estamos saliendo de una semana por la paz, donde hicimos muchas acciones en todos los municipios, donde la comunidad, donde los organismos defensores de derechos humanos, donde los que promueven acciones por la paz están diciéndole a la institucionalidad, están diciéndole a los grupos al margen de la ley que esta guerra tiene que terminar, que Arauca tiene que salir de esta situación en que la tiene el conflicto armado y los grupos al margen de la ley. Entonces estamos haciendo el llamado a estos grupos para que entiendan que Arauca ya no puede seguir en este plan. También le hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie los actos y así poder evitar cualquier atentado terrorista. Estamos haciéndole también el llamado a la comunidad para que ayuden a informar. Supimos de la solidaridad que presentaron las personas de la comunidad frente al muchacho herido, pero también tenemos que llamar a la comunidad para que haya solidaridad y nos unamos todos los araucanos de bien para que cualquier movimiento, cualquier situación anómala inmediatamente informemos a las autoridades. Para las autoridades del departamento de Arauca preocupa que los guerrilleros ahora estén utilizando vehículos para cometer el plan pistola. Normalmente se conocía que lo hacían a través de motocicletas. Lo que se le ha dicho a las autoridades y ayer se analizó en un consejo de seguridad es que hay que extremar medidas y en este momento no se puede dañar ninguna posibilidad, ninguna alternativa que tengan los enemigos de la paz. La verdad es que hay que, el llamado también a las autoridades a que extremen las medidas y a la comunidad que no se moleste cuando lo requieran las autoridades en un retén. Así andemos en moto, en carro, no nos molestemos. Si no debemos nada, simplemente participemos, porque es que el problema es que un hijo de cualquiera de nosotros puede caer en un atentado, un atentado que lo pueden perpetrar desde una moto, desde un carro, una moto sin documentos o con documentos, un carro con documentos o sin documentos. Entonces, a las autoridades que extremen las requisas, que sean requisas eficientes, efectivas, que se verifiquen documentos, no solamente de los vehículos, sino documentos de los conductores para que se haga la trazabilidad y se verifiquen antecedentes. O sea, hay que entender que estamos en una situación de conflicto, en una situación de orden público y tenemos que asumir los araucanos que en cualquier momento, en un retén, nos requieran las autoridades y nos pidan los documentos. Entonces, andar con todos los documentos y no molestarnos cuando la autoridad nos requiera. Por el momento se desconoce que el grupo, al margen de la ley, cometió el ataque contra la patrulla de la infantería de Marina. Eso es un tema que están investigando las autoridades. Ellos están haciendo las pesquisas respectivas para tratar de ubicar el vehículo y saber qué grupo al margen de la ley se atribuye o por lo menos fuera autor de este atentado. En las horas de la tarde, se realizó un consejo de seguridad para analizar la alteración del orden público en la capital araucana. Y la Administración Municipal de Arauca convocará a un consejo de seguridad extraordinario para analizar la alteración del orden público en la capital araucana. Se analiza un video de una cámara de seguridad donde quedó registrado el vehículo. La Administración Municipal de Arauca convocará a un consejo de seguridad por la alteración del orden público en el municipio capital, donde fue asesinado un infante de la Marina. Pues lamentable este hecho que nos sucede el día de hoy con la alteración del orden público y más con nuestros infantes de Marina personal que está apoyando en todos los temas en el municipio de Arauca. Rechazamos estos hechos violentos que nos suceden en nuestro municipio. Un municipio que estamos buscando que sea de tranquilidad, de paz. La semana pasada el señor alcalde decreta este territorio de paz y nos suceden estos hechos. Con base en esta situación que se nos está presentando vamos a realizar un consejo extraordinario de seguridad con el fin de oír de la fuerza pública las informaciones pertinentes que tengan sobre esta situación y otras que nos están afectando en el municipio de Arauca. Para la Secretaria de Gobierno Municipal Lourdes Castellanos preocupa que los sicarios estén utilizando ahora vehículos para acometer el plan pistola. Sí, esta modalidad que pudimos tener hoy es algo que nos preocupa por eso les estoy informando que se va a hacer este consejo extraordinario de seguridad en la cual iremos a tomar acciones pertinentes para poder contrarrestar estas alteraciones que se están presentando en el municipio de Arauca. Invitar a la comunidad nuevamente como siempre hago en todos estos espacios que por favor entreguen información sobre hechos que puedan alterar y que tengan conocimiento para nosotros poder actuar con la fuerza pública de manera oportuna. Según la funcionaria, al parecer el vehículo que va registrado en una cámara de seguridad del lugar. Todas estas situaciones que usted expresa son materias de investigación ustedes entenderán que ellos tienen que revisar todas estas material probatorio para poder actuar contundentamente con estos grupos y estas personas que quieren alterar el orden público en el municipio de Arauca. Las autoridades del municipio de Arauca analizan los videos de las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los sicarios y el vehículo. Vamos a una breve pausa en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana pero los invitamos a ver el microespacio del candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático Luis Emilio Tobar Belli. Quiero rechazar de manera enérgica como candidato a la gobernación del Centro Democrático el homicidio del infante de marina cometido en la mañana de hoy en el casco urbano del municipio de Arauca. Es increíble y es inaudito la forma como en una capital de departamento en un sitio tan poblado y en un barrio tan céntrico la guerrilla no mida las consecuencias y ataque a la fuerza pública. Esto es una violación fragante al derecho internacional humanitario. Mi rechazo rotundo y mi solidaridad para con esa familia más huérfanos más viudas más dolor a causa de esta guerra absurda que encabezan las guerrillas de la FARC y el ELN en nuestro departamento. No más guerra en Arauca luchemos por la unión la paz y el desarrollo y la reconciliación vacunda la esperanza renace la ilusión un hombre de palabra y de gran corazón que de monte y sábana se escucha esta canción que el Dios de las alturas te dio la bendición vacunda la esperanza renace la ilusión un hombre de palabra y de gran corazón el pueblo que te aclama grita a todo pulmón mil datos por vacunda de todo corazón vacunda la esperanza renace la ilusión un hombre de palabra y de gran corazón no más guerra en Arauca luchemos por la unión la paz y el desarrollo y la reconciliación vacunda la esperanza renace la ilusión un hombre de palabra y de gran corazón vacunda la esperanza renace la ilusión un hombre de palabra y de gran corazón la empresa energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR su empresa mi empresa nuestra empresa vamos con Hernando Pozo hombre de gran corazón el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia y en su corazón genero sentido de pertenencia Hernando Pozo gobernador de Arauca 2020-2023 y el gobernador de Arauca rechazó las armas utilizadas por la guerrilla que están prohibidas por el derecho internacional humanitario también le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que dejen la población civil por fuera del conflicto el gobernador del departamento de Arauca le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que deje por fuera del conflicto armado a la población civil los artefactos explosivos no se deben utilizar porque lo más afectado es la comunidad existe una declaratoria que existen los derechos humanos que están establecidos y acordados sin embargo en medio de las dificultades lo que estamos enviándole un mensaje a los diferentes actores las mujeres no son instrumento de guerra los niños mucho menos son instrumento de guerra el migrante en su vulnerabilidad no lo podemos permitir que se sean utilizados más como un argumento para poder potenciar o articular o hacer parte de la guerra los explosivos tienen si bien sabemos que existen que ya de por sí es una atrocidad pero que sí está en medio de un conglomerado humano de niños de colegios o de áreas específicas ya es mal para el primer para el primer mandatario de los araucanos Ricardo Alvarado Bestene todos los araucanos debemos de rechazar los actos violentos en todos los actos como una parte fundamental es que hay ejercicios propios que son imperativos éticos diría uno son imperativos morales que están por encima de cualquier confrontación entonces estos mínimos que estamos señalando le estamos enviando al mundo ahora cómo hacerlo pues finalmente reproduciendo en cada uno de los actos diciéndole abiertamente con la voz permanente en cada uno de nosotros que está mal y que estamos exigiéndole a los diferentes actores que no lo queremos eso en el marco también que soy y somos un territorio de paz que no queremos más que la violencia nos siga atropellando pero sobre todo que como dijo el comisionado de la verdad y de la paz y de la no repetición mejor que nos respeten por opinar diferente que nos respeten simplemente por aceptar la diferencia que nos respeten por ser un líder o una lideresa de un espacio territorial donde es el elemento que llamemos articulador de vida inclusive para ellos entonces ese es el mensaje que hay por último le hizo un llamado al alto consejero para la paz que todas estas situaciones de alteración del orden público se debe llevar a nivel internacional le estamos diciendo al mundo y tenemos que buscar señor comisionado para que el mundo en medio de embajadas en medio de espacios para que podamos enseñar porque lo único que puede permitir que esto sea realidad y no una letra más es simplemente el ropaje que la institucionalidad el gobierno nacional pero principalmente internacional quiere decir que obliguen porque ese es el mejor blindaje que a veces tenemos que buscarle para que esto sea una realidad Arauca es y soy y somos un territorio de paz el departamento de Arauca ha sido declarado territorio de paz y que se debe seguir buscando la paz en esta región del país y la policía de Arauca denunció que las municiones utilizadas para hostigar el CAI del primero de enero y Caño Jesús del municipio de Arauca son de origen venezolano también se analizan unos videos para identificar a los subversivos la policía nacional en Arauca confirmó que la munición que fue utilizada por los guerrilleros para hostigar los CAIs en la capital araucana es de origen venezolana también analizan los videos de las cámaras de seguridad el CAI primero de enero y Caño Jesús hemos recolectado elementos materiales de prueba importantes es importante mencionar que la munición con la cual se hostigó uno de estos CAIs es de origen venezolano estamos adelantando todas las labores investigativas para determinar la procedencia de esta munición hemos activado todas nuestras capacidades para lograr estar con los responsables de este hecho y evitar que se sigan sucediendo en el departamento de Arauca y más exactamente en la capital del departamento el comandante del departamento de policía de Arauca coronel Darío López manifestó que se realizan reuniones con las administraciones para que las cámaras de seguridad queden funcionando en un 100% bueno este es un tema que la policía nacional ha venido articulando con las autoridades político administrativas y seguimos insistiendo para que el 100% de estos elementos tecnológicos estén activos en el departamento para que estas cámaras estén en funcionamiento hemos venido generando unas coordinaciones para que estos elementos apoyen la actividad de las autoridades y puedan servir como elemento material de prueba cuando se presentan estos hechos el alto oficial aseguró que la policía nacional está es para proteger a todos los ciudadanos del departamento bueno la policía nacional está para proteger a los ciudadanos la policía nacional está para realizar actividades preventivas estos CAIs están ubicados desde hace varios años en la capital del departamento juegan un papel muy importante en esa actividad disuasiva de prevención y de control nosotros seguiremos siguiendo todos los protocolos de seguridad y realizaremos todas las actividades preventivas para que estos hechos no se sucedan a la comunidad que viene alrededor debe sentirse tranquila porque nosotros vamos a estar al frente de la situación para evitar que su vida y su integridad sea afectada muchísimas gracias los operativos de la policía nacional continuarán para contrarrestar a los grupos al margen de la ley y vamos a una pausa y ya retornamos con más información aquí en su noticiero la lupa araucana pero antes los invitamos a ver el microespacio del candidato a la gobernación de Arauca por el partido cambio radical Facundo Castillo Cisneros nos encontramos desde el municipio de Saravena y a del grupo jóvenes con Facundo nos acompaña bienvenidos a la perla del Sarare municipio pluricultural de paz y progreso donde nuestro eje principal es el comercio acompáñanos en el periodo del médico José Facundo Castillo 2012-2015 se realizó mejoramiento en la infraestructura del hospital del Sarare al igual adquisición de cuatro ambulancias básicas una medicalizada como también la adquisición de instrumentos biomédicos y un dato muy importante durante estos cuatro años también se llevó a cabo la estrategia de mercados campesinos como apoyo al fortalecimiento de pequeños y medianos productores de nuestra región y ahora nos encontramos en la calle 20 calle pavimentada por el médico Facundo Castillo la pavimentación de esta vía permite desarrollo social comercio y evolución de este municipio muchas gracias Yania por acompañarnos a hacer este recorrido por algunas de las obras realizadas por nuestro médico Facundo Castillo muchas gracias a ti Vivi y no me despido sin antes invitar a toda la comunidad araucana que vengan y visiten a nuestro municipio un municipio emprendedor de gente pujante en el cual tenemos muchísimos lugares por visitar lugares turísticos hermosos en el cual tenemos contacto con la naturaleza recuerden que esto es una receta del médico Facundo Castillo tómate una pastilla de un hombre de palabra soy Oscar Durán muy joven llegué a Arauca tierra que me adoptó empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario lo logré con esfuerzo y dedicación ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero sin más excusas ni politiquería Amigas y amigos del municipio de Arauca les habla el concejal Oscar Franco los invito a que me acompañen nuevamente al consejo municipal marcando este 27 de octubre centro democrático número uno en el tarjetón campo productivo desarrollo en la ciudad que bonito su corrujo que lindo está su potrero que hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño Arauca no se rinde desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad un camino doloroso nos ha tocado transitar ante las dificultades nos volvemos a levantar somos llano folclor gastronomía paisaje y mucho más aquí no nos han enseñado que es debilidad somos trabajadores soñadores emprendedores perseverantes y hasta más siempre con la mano firme y el corazón grande la esperanza continúa acompáñenos a soñar seguridad productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello gobernador 2020 2023 Daniel Rodríguez a la asamblea 2020 2023 por el centro democrático mano firme corazón grande juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte la cultura y la educación podemos observar la cancha sintética de fútbol 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable aportará su experiencia gestión y compromiso para beneficio de los araucanos marque partido centro democrático asamblea número 56 marca el logo del partido cambio radical y el número 5 el 5 en el tarjetón al consejo municipal Juan José Ramírez concejal y el IDEAR iniciará la campaña con el IDEAR cumples y ganas en todo el departamento de Arauca con los deudores morosos para la recuperación de cartera también se hará la actualización de datos de esta entidad el instituto de desarrollo de Arauca iniciará nuevamente una campaña recaudo de los deudores morosos la campaña se ha denominado con el IDEAR cumples y gana bueno Carlos durante esta administración en nuestro caballo de batalla ha sido el recaudo de la cartera vencida ha sido nuestro objetivo nuestra meta principal aparte de la colocación poder hacer el recaudo de toda esa cartera que tenemos y hemos venido implementando dos años atrás la campaña de recaudo con IDEAR cumples y ganas entonces vamos a y dimos inicio a partir del 16 de septiembre a la campaña con el fin de que primero o como un primer paso es hacer el acercamiento con toda la con todos los clientes a los que no hemos podido con los que no hemos podido actualizar datos que es algo sumamente importante para nosotros porque es la forma de poder comunicarles a ellos la fecha de vencimiento el estado de su cartera informarles de las novedades que tenemos en el instituto y de esta manera pues poder estar en contacto con ellos no hemos tenido mucha aceptación posiblemente porque creen o podrán estar creyendo o pensando que hay alguna otra obligación de por medio pero realmente lo que hacen nuestros funcionarios es tratar de ubicarlos para actualizar datos entonces en una primera medida eso según Vanessa Sánchez directora del IDEAR el segundo paso es buscar la alternativa para que los clientes se pongan al día segundo pues lograr buscar las alternativas de como los clientes se pongan al día con el IDEAR en su cartera vencida para este año y tercero pues la idea es que sigamos fomentando la cultura del pago oportuno la cultura del pago a nuestra entidad y seguir pues premiando a los clientes que lleven que lleven su cartera al día entonces del 16 al 31 de octubre vamos a estar haciendo esta primera etapa esta primera fase de nuestra campaña con IDEAR cumples y ganas para actualizar datos y buscar las alternativas de poner al día a todos nuestros clientes vencidos la campaña está enfocada principalmente a la actualización de la base de datos de los deudores de la cartera hacemos un primer sorteo para todas aquellas personas que lleguen o que pues se actualicen en la entidad y en la segunda fase ya tenemos el plan de la comercialidad de cartera pasa a aprobación por parte del consejo directivo para nosotros arrancar ya una vez conociendo el escenario de cuáles son los clientes potenciales para actualizar la cartera poder ofrecerles las alternativas de pago que tengamos la preocupación de IDEAR es el recaudo de la cartera de los deudores morosos de hace varios años pues nuestra preocupación se centra en que podamos tener el mayor alcance de clientes y el mayor el mayor recaudo de toda esta cartera que en vigencias anteriores se colocó pues no de manera como muy oportuna y hemos tenido pues esta esta experiencia dura en poderla recuperar entonces en este último trimestre del año lo que pretendemos hacer es implementar todo el plan de choque con todo el potencial humano nuestro equipo humano que tengamos acá y en los municipios para poder llegar a cada uno de los clientes ya hicimos la primera ronda de visitas por parte de casa a casa de los municipios se visitaron los clientes se actualizaron datos el objetivo es que ya llegamos podamos llegar con el plan de recaudo pues bien estructurado para hacer nuevamente el recorrido este último trimestre del año por los municipios y pues finalmente incentivar el pago oportuno con sorteos y con premios para los clientes que van al día los funcionarios del IDEAR ya realizaron un casa a casa las personas que le deben al Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR y entre otras informaciones el Ejército Nacional en Arauca destruyó varios artefactos explosivos en el municipio de Saravena donde la guerrilla pretendía atentar contra la fuerza pública los explosivos estaban acondicionados mediante la activación de telemando en desarrollo de operaciones militares tropa de la 18ª brigada presentes en el municipio de Saravena destruyeron de forma controlada dos áreas minadas y un artefacto explosivo que iba a ser activado contra la población civil y la fuerza pública las tres operaciones militares aisladas se efectuaron gracias a la oportuna información entregada por la comunidad lo que permitió llegar inicialmente hasta la vereda Puerto Nariño donde en dos sectores distintos se hallaron y destruyeron controladamente cinco artefactos explosivos improvisados para activar con radio frecuencia igualmente en la vereda Barrancones del mismo municipio las tropas con el equipo de explosivos demoliciones SD destruyeron una mina antipersonal que estaba ubicada en un potrero por donde transitan constantemente personas y animales las instalaciones de mencionadas armas no convencionales es atribuida según fuente ocasional a la comisión Ernesto Che Guevara y la comisión Omaira Montoya Henao de la guerrilla del ELN que continúa infringiendo el derecho internacional humanitario que sería la comisión de la madraca de la madraca de la madraca y la ciudad de la madraca de la madraca Gracias.